Guitarra, guitarra mía Por los caminos del bien Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento Lanzas criollas de antaño A tu conjuro pelearon Mi china oyendo tu canto Sus ondas pupilas de pena lloraron Guitarra noble y florida Dile que se mío es llanto Midiendo eternas distancias Hoy brotan de tu encordado Son es que tienen fragancias De un tiempo gaucho olvidado Guitarra de mis amores Con tu penacho sonoro Vas remolcando mis ansias Por rutas marchitas Que empolvan dolores Guitarra, guitarra mía Calla si ella me olvida Azules de noches pamperas Donde calmen sus enojos Hay dos estrellas que mueren Cuando se duermen sus ojos Cuando se eleva tu canto Cómo se aclara la vida Y a veces tienen tus cuerdas Caricias de dulces Trenzas renegridas Como ave azul Sin amarras Así es mi querido ya Guitarra 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 Gracias por ver el video.